Buenos días, señorita. ¿Está el doctor? Sí, acaba de llegar. Voy a avisarle que usted está aquí. Gracias. Pase, por favor. Gracias. Con permiso. Vale. Gracias. ¿Qué pasó? Ya lo tengo. ¿Ya? ¿Estás decidido porque yo... Vamos a hacerlo, Mauricio. No hay otro remedio. Ándale ya de una vez, hombre. Cristóbal, es que yo no estoy tan seguro. Todo está listo. Mira. Es impresionante. Sí, así es. Ándale, no podemos perder más tiempo. A mí me da mucho miedo. Esto es muy peligroso. No hagas más difíciles las cosas, Mauricio. No hay alternativa. Ya no podemos echarnos para atrás. Apúrate, hombre. Sí, sí, está bien. Yolanda, solicite un cuarto, por favor. El señor Ruiz se va a internar. Ah, y también tráiganme el electro. Quítate el saco. Voy a tomarte la presión. Está bien. No estoy. Relájate. Relájate tú, amigo. ¿Duele? Arde un poco. Abre y cierre el puño. Ahora tranquilo. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Tienes que venir inmediatamente. Cristóbal se puso muy mal. Ven rápido. Sí, te espero. No. ¿Está tu patrón? No, no ha llegado, ya no ha de tardar Siempre llega temprano, pero adentro está su secretaria Yo soy socio de tu patrón, ¿sabías? Yo sabía que tenía socios Tanto gusto, Juan Hernández para servirle ¿Usted fuiste en esta camioneta de Estados Unidos? Sí, señor ¿Y cómo te fue en el viaje? Tuviste problemas mecánicos, ¿verdad? No, ninguno ¿Llegaste hoy? No, patrón, llegué ayer ¿Desde ayer? Sí ¿Cómo está Cristóbal? No, por favor, vamos a tomar un poco de aire Venga, venga, chumita Venga, venga Lo mejor será que esto nos tranquiliza a alguien Todos y todas, todos los tiempos No, también, todos los tiempos Venga, 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 venga Venga, venga Y yo voy a preparar ¿Y ahora a ti qué te pasa? Tenemos problemas, Isaías. La camioneta con el dinero sí llegó y la recibió Cristóbal Luis como siempre. Solo que... ¿Huyó? No. Está muerto. ¿Estás seguro, Duña? Acabo de estar en la funeraria. Yo mismo vi su cadáver. ¿Habrá sacado el dinero de la camioneta? Sí, vengo de la funeraria. ¿Vamos a buscar la lana? Sí, vamos. ¿Vamos a buscar la lana? Sí, vamos a buscar la lana. ¡A la lana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me oyes, Cristobal? ¿Me oyes? ¿Estás bien? Trata de respirar profundo Respira profundo Está bien, sí Poco, poco, poco Sale de aquí Sale de aquí Alguien puede venir Pronto Trata de moverte Respira con calma Profundamente Profundamente Tienes que moverte Para que regreses las circunstancias ¿Estás bien? Sí, estoy bien Vamos ¿Estás seguro? Sí Sí Nadie sospecha nada No No, pero hubo momentos en que creí que no íbamos a lograrlo Vamos ¿Puede venir alguien en cualquier momento? Vamos, vete ya Acuérdate Que quedamos de vernos en el hotel Sí Sí, sí Te espero Ponte esto Llegaré entre ocho y nueve para revisarte de nuevo Vamos, vamos Levántate Respira profundo y tienes que moverte Tienes que moverte Ponte esto No No También ponte estos lentes Y toma el oxígeno Respira profundo Y yo voy para allá Acúrate Alguien puede venir en cualquier momento Sí, vamos Tienes que moverte Procure mantener el equilibrio Buenas noches, doctor ¿Se acuerda de mí? Soy Carmen, la hermana de Beatriz Sí, muchas gracias por venir ¿Y mi hermana dónde está? Ella y Silvana se fueron a descansar unas horas Las pobres están inconsolables Nosotros no pudimos llegar antes porque como venimos desde Morelia Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cristóbal era muy joven, parecía muy sano Fue un infarto Federico Yo quiero verlo No, 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 no Mejor no, señora Mire, yo lo atendí en sus últimos momentos Y su expresión, pues Es mejor que lo recuerde como era Doña Beatriz se alteró mucho cuando lo vio Hasta tuve que inyectarle un calmante Sí, es mejor que le hagas caso al doctor, Carmen ¿Saben qué? Yo quisiera pedirles un favor Sí, sí, dígame Mi hermana está muy afectada Y yo todavía tengo que terminar de arreglar los papeles del entierro Sería mucha molestia si les pido que vayan a acompañarla Se los voy a agradecer muchísimo Sí, claro, está bien Gracias Y un pedazo El